Ay, que rico Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensaba que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocada En mi alma ha entrado un nuevo amor Cervamente estoy enamorado A mi vida he llegado a la mejor Debías quererme con cuanta pasión Igual que energía, eras ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor por versión Pues lo siento, estás equivocada En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida he llegado a otra mejor ¿Dónde está la gente de Estambuloma? ¿Qué pasó en la gente de Estambuloma? Amor, amor de mi vida no sé por dónde andarás Yo te amaré más que antes cuando te vuelvo a encontrar Amor, amor de mi vida no sé por dónde andarás Yo te amaré más que antes cuando te vuelvo a encontrar Recuerdo aquellos días cuando feliz me decías Que tu corazón y yo nunca jamás te anyways Que tu corazón y yo nunca jamás se separarías Que tu corazón y en mí yo nunca jamás se separarías Y por este que me querías Que nunca te olvidarías Que ahora tú como abandón no siento acabarse A mi pobre vida Amor, amor de mi vida, no sé por dónde andará Yo te amaré más que antes cuando te vuelvo a encontrar Amor, amor de mi vida, no sé por dónde andará Yo te amaré más que antes cuando te vuelvo a encontrar Y ahora, solamente aquí, ahora me contesté a tu cultura, ven ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están estas que vamos a apoyar? ¿Dónde están las tijeras de cerveza? ¿Dónde están las tijeras de cerveza? ¿Dónde están las tijeras de cerveza? ¿Ven qué están bebiendo por ahí? Corona, ahí es una corotina, modelo, vea, ay por Dios ¿Dónde está la gente de Quisampincha? ¿Arriba la mano? Quisampincha, ¿dónde está la gente de Quisampincha? ¿Arriba la mano? ¡Con corona! ¿Dónde están los amigos de Santa Coloma? ¡Aquí a Marquillos! ¡Aquí a Marquillos! ¡Aquí a Marquillos! ¡Ahí está mi gente que viene! ¡Vamos! Díselo a él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué es lo que ven! ¿Y eso que viene? ¡Ay! 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 ¡Todo ¡Vamos, mamá! ¡Aquí a Marquillos! ¡Debá下 la mano bien arriba! ¡oooo! Y para ti, esto es la clave, sí señor Y eso es bueno Y hoy voy por el divorcio Y porque tú lo queriste Aquí estamos Ecuador Y esta vez, en la voz de mi amigo Jantri Vinicio Vaya profesor Díselo, díselo Y lo dejare grabar Fuiste mía, tú era un sueño Y me faltó, no te ofendiste Ese amor que yo te ofendí Y te sincero, y no te ofendí Ahora marcha Ahora te vas Díselo, díselo Díselo, díselo ¿Cómo dice? Así me dejas Compañera mía Te quiero y hace una cara De juzgarte aquí Y marcha de mujer Ajá Y sufriendo estoy, amor Solo por tu culpa ¿Dónde está mi gente linda de Apato? Levante la mano bien arriba Eso Eso cariño y sabor Sufriendo estoy, un gran dolor Es que se fue, mi gran amor No me muero de olvidar No sé por qué, ella me engañó Abandonarte al que tanto por tu amor Abandonarte sin ninguna explicación Abandonarte a este pobre corazón Abandonarte Estoy llorando por ti, mi amor Y por qué Porque ya te fuiste con el huechi Ay, ay, ay ¡Vamos a veces! ¡Vamos a veces la familia Chano! ¡Vamos a veces la mano! ¡Vamos a veces la familia Chano! ¡Ahí estamos! ¡Esta es la clave internacional! ¡Vamos! ¡Alegre! Sufriendo estoy, un gran dolor ¿Y por qué? Es que se fue, mi gran amor Como me duele su traición No sé por qué, ella me engañó Abandonarte al que tanto amor creyó Abandonarte sin ninguna explicación Abandonarte a este pobre corazón Abandonarte Y estoy llorando por ti, mi amor Y ahora Solamente quiero ver a los caballeros ¿Dónde están los caballeros? ¿Están las botellas por ahí? ¿Cuántas están bebiendo en esta noche? ¿Qué pasó por ahí? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Adiós? Solamente Amatillo Ativa las botellas por ahí Buenas tardes a Quintapincha ¿Dónde está la gente de Quintapincha? ¿Qué pasó? Los que vienen a apoyar Echar ese granito de arena ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver Ahí está ¿Dónde está la gente? De Puloma Vamos a ver ¿Dónde está? Enrico A la gente de Tapoloma Abrazos sinceros Vamos a la gente de Rubertura ¡Dice! ¿Dónde están las maestras? Las maestras del amor Y esta vez Con la clave internacional ¡Epa! ¡Sabor! ¡Sabor es lo que hay! Con cariño Soy un hombre inocente Todavía Necesito una mujer Que en las noches me aleve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tienes que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame Hacer el amor Hoy será la primera vez Que Estar en el cuerpo de una mujer Por primera vez ¡Sin fuerza cantando, dice! Maestra Enséñeme usted Por el dulce Que yo la quiero ver Por primera vez A frente de tu ¡Es una señora! ¡Que si! ¡Eres una rica! ¡Arriba! 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 ¡A Fleisch! Como dice Cuando la vi, vi lo que lo quiso, mi corazón palpitó Que linda emoción, mi cuerpo tembló Loco por sentir y hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que él se siente? Cortar el cuerpo de una mujer por primera vez Maestra, enséñeme usted Oh, desnudece Que yo la quiero ver por primera vez Dios mío, al que me enamores 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 Eres tío único Y al que me enamores Y ahora el que me digas Y ahora el que me digas Vamos a estar viviendo Dios mío, al que me enamores No quiero ya más aventuras No quiero ya esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, al que me enamores No quiero ya más paso de tiempo No hay duro sentimiento Que senten los dos amores Dios mío, al que me enamores ¿Dónde está la señora borrada? ¿Dónde está la familia de Chaco? ¿Dónde, dónde? ¿A la gente de Amarillo? Amarillo 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 Eso de pensar Sin sentir amor, porque nunca hay consecuencias Como el dolor, esa ilusión Tan superficial, dañe el corazón Desde tanto más, Dios mío es que me enamore ¡Vamos a cantar! 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 No sé con el patismo y la razón porque te marchas Porque hay otro amor en tu vida, dímelo Solo quiero decirte una cosa, que yo siempre te he amado Solo quiero que tu amor y tu gesto sean para mí ¡Vamos a cantar! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar Tú eres el mejor ambiente tan grande como mi corazón Tú eres, pero tú eres la culpable de mi muerte Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas y dolor Algún día he de encontrar un verdadero amor que me ha de calmar mi dolor Trataré de olvidar aquella traición con lágrimas y dolor Algún día he de encontrar un verdadero amor que me ha de calmar mi dolor Algún día, algún día he de encontrar un verdadero amor que me ha de calmar mi dolor Seguro, seguro que me ha de calmar mi dolor Seguro, seguro que me ha de calmar mi dolor Que me ha de calmar mi dolor Madre y falsa Y que me dejo Y vamos a bailar, vamos a bailar y vamos a gozar Vamos bailando, vamos gozando Y ya la clave está tocando Cuando yo me vaya lejos de ti mi amor Me sentiré muy triste y solo pensando en ti Y llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Y llorarás cuando me encuentre lejos de ti Y llorarás si me sufrirás Y llorarás si me sufrirás Y llorarás si me sufrirás Pero cuando ya no esté Y otra vez ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Dónde está lo judicioso! ¡ mmm cual! ¡Ah! ¡Wilmer Moposita y Esocano ¡Sanfroso! Esto es la clave, papá para ti De los hermanos ya da wouldise, bueno ¿dices? Vamos bailando, vamos gozando Que ya la clave está tocando Entonces ya me causarán tristeza y dolor Pena que me harán sentir dentro del corazón Llorarás y me has querido Y sufrirás y me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás y me has querido Y sufrirás y me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Suavecito Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Enamorarse Llorarás y me has querido lejos de ti 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 Llorarás y me has querido lejos de ti